y que estamos trabajando de manera transversal todas las direcciones. Este trabajo no es nuevo, es algo que se suma a todo el trabajo que ya se está haciendo. El único objetivo es generar información y fomentar el uso de cubrebocas. En este caso, ustedes pueden ver, se ha hecho una campaña que ya tiene varias semanas trabajándose y que continuaremos en esa tónica con el único fin de garantizar que cada vez se sumen más ciudadanos al uso de cubrebocas. Sabemos que usar el cubrebocas no nos garantiza el 100% de la protección, sin embargo, sí nos protege de manera muy importante y si lo hacemos con la sana distancia y con el lavado de manos continuo y frecuente con agua y jabón, estas tres estrategias son las únicas que en este momento nos pueden garantizar que no nos contagiemos. Estamos ante un reto realmente y el reto será evitar enfermarnos. Ese es el reto que tenemos todos como ciudadanos y es parte de nuestra responsabilidad ciudadana y social el hacer que esto se cumpla.